...lo quiero palpar, pero a ver cuál podríamos plantear posteriormente una... ...también nos va a poder pasar con... ...y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es crear esta comunidad de manera que este feedback... ...de, de, de... ...bueno, mira qué descubierto, mira qué salido, mira qué tipo de solución puede ser doña para tener unas cosas... ...sobre todo, si las podamos compartir, ¿vale? ...un escenario, al final, que hoy esté yo aquí, esté un trateado, con Fernando, no puede ser mañana, puede ser otra persona... ...pues, como... ...ya te volvieron, presentándonos qué tipo de otra solución tecnológica ha visto, qué errores cometió y por qué ha sido yo, tanto lado, porque... ...al final, es una cosa que la... ...la tecnología no es valiente. Bueno, hemos hecho un montón de cosas, desde atrás, también hemos evaluado... ... por soluciones y productos, pero bueno, vamos a ir poco a poco... ...somos, somos gente abierta, en el sentido de que buscamos a... ...bueno, a sitio, a gente que... ...que tenga un punto de vista... ...que pueda compartir y lo podemos pensar... ...con lo que hay en la salud... ...eh... ...y buscamos... ...también... ...gente que... ...tardón... ...guales de los que podamos sentirnos a gusto... ...este es un espacio bastante... ...particular... ...hay otro en el que... ...otros nos hemos producido... ...que hemos orientado al tema... ...hack-show y tal... ...eh... 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 ...y si conocéis algún sitio, quizás os pueda parecer más adecuado... ...me ayudemos... ...podemos empezar a hablar... ...eh, buscamos a gente que... ...que... ...que contribuye a la comunidad... ...de todas maneras... ...es decir, si hacéis algún tipo de software open source... ...o conocéis a alguien que lo hace... ...eh... ...consideráis que puede ser un buen speaker... ...porque hay alguna tecnología... ...o... ...alguna solución... ...que realmente... ...tiene sentido... ...y que... ...creéis que puede ser positiva... ...de la... ...de la gente... ...pues... ...por favor... ...hace que no nos puede llegar... ...eh... ...no... 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 ...de la última... ...la última explicación que me dejó... ...es... ...que no es tan importante... ...pero después... ...está allá abajo... ...está allá... ...cuál es un conto... ...eh... ...hemos tenido contos un año pasado... ...eh... ...sería interesante que... ...que... ...que aparecieran... ...tapos... ...y... ...entonces sí... ...la... ...que es... ...que es... ...que no sea... ...una cosa de... ...eh... ...que no sea... ...no sea... ...un feedback... ...el tipo... ...la damos contos link... ...para lo menos... ...tenemos varias... ...de redes sociales... ...de las que trabajamos... ...con las que estamos ahí... ...dando... ...dando la nota... ...eh... ...bueno... ...eh... ...desde web plus... ...la... ...meetap... ...que es más reciente... ...o diría que se puede apuntarlo... ...es... ...un poco de palma... ...tampoco... ...tampoco ya... ...no... ...hay por ahí un hashtag... ...que usamos desde cuando... ...la web... ...el blog... ...suele estar actualizada... ...normalmente... ...con los pre... ...eventos... ...que vamos a montar... ...hay una serie de noticias... ...es pública... ...o a través de este foro... ...ah... ...tenemos con Google Plus... ...una comunidad... ...que ya unos 180 personas... ...no recuerdo mal... ...y... ...está el foro de discusión... ...también... ...entonces... ...entendamos hacerlo... ...y podemos... ...pero que si queréis... ...eh... ...comunicaros con nosotros... ...tenéis... ...todas... ...herramientas... ...ya que si queréis apuntarnos... ...a una u otra... ...a... ...bueno... ...adelante... ...tos que no os conozcáis... ...yo voy a hacer un resumen rápido... ...estos son los eventos... ...como son los eventos que hemos hecho... ...desde... ...JRPM... ...que vino... ...el crack... ...el crack... ...de Londres... ...que es... ...el tío... ...que es... ...el que más... ...comitmen ha hecho... ...en... ...JRPM... ...pues... ...hasta... ...el... ...hablándonos... ...de Spocky... ...y... ...a una persona... ...que se llama... ...graves... ...que también... ...tienen mucho que hablar... ...el... ...también... ...interesantes... ...en cuanto a... ...que es... ...como el material no conoce... ...eh... ...hicimos... ...bueno... ...en otro foro... ...un poco... ...un contexto más cerrado... ...más pequeño... ...pero que igualmente era... ...momento para probarlo... ...y tal... ...hice una charla... ...con la gente... ...en un nuevo... ...con la gente... ...ah... ...los... ...otros... ...otros... ...los cursos que hemos hecho... ...relacionados con... ...con... 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 ...de... 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 ...sevilla... ...para explicarnos... ...quien ha... ...el entorno... ...que... 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 ...hier... ...que... ...hier... 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 ...eh... ...rafael... ...un otro tipo crack... ...que trabaja en Camunda... ...y... ...tiene... ...un poco... ...una introducción... ...a... ...de... ...para... ...con... 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 ...un... ...un... ...con... ...con... ...una... ...inflashit... ...que... ...esperamos... ...se pueda reconvertir... ...y hacer una segunda parte... ...para quizá... ...más práctica... ...o que... ...para... ...salta de galicia... ...eso está muy bien un poco... ...hier... ...pero... ...vamos a ponernos... ...la hora... ...y pues... ...hay un... ...como... ...eh... ...también hemos hecho cosas relacionadas con... ...BMI... ...eh... ...eh... ...visimos una charla... ...con... ...que es eso, de BMI... ...menclado con la certificación... ...que es que... ...tena ordinar... ...o que la manera... ...que... ...otra... ...por... ...habos comentaba antes de... ...eh... ...con... ...hue... ...el último último en... Y creo que ya está. Lo siguiente está por llegar. Son cosas que vosotros nos tenéis que comentar, que sugerir, hacer llegar. Si hay alguna que se me escape o que esté repetida o que quizás no tenéis lo más, estamos aquí. Yo, Jonathan, Adela, Eva. Si tenéis alguna situación, algún comentario, alguna propuesta, pues haceros la llegada. Todas estas están encima de la mesa. Es cuestión de que prioritaréis las que a las que os parezco. Se puede decir que ya tenemos la siguiente preparada, que es el día 15, el número de Colomar. Vamos a hablar de Amazon WebService. Al Mons, señor Colomar, este de Mind the Bike. No sé si yo ya no me la pesa. En caso de que son tecnologías de Amazon aquí en España, en Barcelona, y le quiero explicarnos cómo hay que hacer uso de Amazon WebService y el potencial que tiene este tipo de tecnología, el tema de la nube, etc. Es algo que alguna vez a mí me había comentado, pues ya hemos conseguido a alguien que el partner de Amazon nos vea que explica cómo utilizan ellos la propuesta. Lo dicho. Tenemos un montón más de propuestas, pero las siguientes no me lo recomiendo. Y nada, lo que os digo en los ejércoles es que esto es puesta o puesta. O sea, se trata de unidos y contribuir algo. Bueno, por nuestra parte, lo voy a dejar ahí. Lo quiero decir, no sé, no sé, la voy a recabar a Fernando más tiempo que lo que debería. Deciros que Fernando es un anténtico crack, que ha desarrollado un mobile, iOS y Android. Y además tiene conocimientos de Play y de Sobra como para no ocurrir, supongo. Gracias. El asunto del tema que vamos a presentar es lo que hay que quedarle en todo el tiempo. Y gracias a todos por la que se haya animado a presentar usted el trasero. Nada más. Que os digo. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, gracias por presentaros primero, para saber un poco de a qué viene cada uno. Yo creo que vamos a ir directamente a Arturo. Quiero explicarles un poquito también quién soy, qué hago y por qué habéis venido. Bueno, pues lo que quiero contar es quién soy yo. Más que no es por vender lo que soy yo, sino por qué yo estoy hablando de Play. Como ha dicho Nacho, yo tengo más experiencia en un desarrollo móvil. Que hace esta persona hablando de backend. Creo que de alguna manera está relacionado con el sistema de Play. Después aplicaré Play, a ver una demo, un proyecto de tercero. Que será sencillito, pero para que veáis un poco las palabras bastante. Y después, lo que yo creo que es más importante de la charla es para quién puede servir Play. Pues directamente quién soy yo. Pues un poco con este día grabar, andaría por aquí. En los últimos tres o cuatro años, me he dicho a los propósitos de desarrollo mobile. Empecé más con Android. Pero luego me fui metiendo en iPhone, iOS. Y últimamente estoy ahí 50-50. Y por los temas, con Android Freelance desde hace un año así. Y en algunos desarrollos tenía que hacer alguna API, algún PACA. Y por eso también me he metido un poco en este mundo. También, lo que quiero contar también de quién soy yo, es también el tipo de filosocial con el que yo tengo, o la manera que tengo de pensar sobre estos temas de página. Porque en un momento me tuve que plantear hacer una API. Y bueno, todo el mundo se ha preguntado cuál es el mejor framework. Todo el mundo ha bajado por aquí, ¿no? He intentado buscar esta cover flow. ¿Qué tengo que elegir, no? Intentando saber cuál es el bueno, intentar no usar los malos, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es un poco como el fútbol y la religión, ¿no? Todo el mundo cree que usa el bueno y los otros no la acaban muriendo la voluntad. Pero bueno, no sé. Al final, Symfony lo usa muchísima gente, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja en PHP. Node está de moda, ¿no? Se supone que se mira más si usa el Node. Hay mucha gente que usa Spring, Raze. Al final, hay grandes compañías, las de estos tengo también, ¿no? Github tiene mucha gente trabajando en Raze. Bueno, Facebook usa PHP, ¿no? Vamos a probar el Facebook, pero después lo continuas a hacer más. O sea, no puedo estar muy claro si PHP sería una buena herramienta. Pero bueno, no sé si conocéis a un tipo que se llama Pau. O sea, mucho por lo de esto. Y así ya depende. Como todo, ¿no? Depende de la situación, de lo que queramos, de cuál es la circunstancia, de qué tipo de empresa es. Porque yo también me... una parte, creo que... que define el tipo de trabajo que hago, es una relación mucho con entre esos tipos de startups. O sea, bueno, una forma moderna de decir que son gente que, sin saber muy bien por qué, se mete al desarrollo de software y necesitan probar cosas que es una idea feliz que tienen. Y al final, no piensas tanto en que si esto lo van a usar millones de personas, sino en convertir un concepto en el producto y ver si esto tiene sentido en el mercado o no. Pero también, para mí eso me ha orientado la manera de elegir Play o elegir otro tipo de negocio. Vale, no quiero contar mucho más. Y creo que podemos ir a hacer una aplicación con Play para que veáis cómo va. Creo que, por un lado, os he mentido a todos. Creo que no os he mentido, pero bueno, no tengo mucha experiencia con Play. No me considero como un experto en Play. Aquí hay gente que seguro que su obra sabe mucho más. Pero, bueno, y sobre todo no he tocado nada a escala. Yo, de hecho, me paso, mi experiencia es en Play la versión 1. Bueno, 1.2, que ha adaptado a 1.1.7. No he desconectado las dos. Ahora después contaré un poco lo que me parece para vos. Pero bueno, no tengo mucha más experiencia con eso. He hecho eso. Y mirar por aquí. Aquí tengo el servicio. Vamos. ¿Veis bien? Más o menos. Vale. Play. Play. Es muy fácil de instalar. Aquí en la página web. Play. Framework. La parte de descarga. Yo, como os digo, yo tengo Play la versión 1. Y el llamo. Entonces, aquí en las versiones. Supuestamente, bueno, en realidad, Play en la versión 1. No lleva ya tiempo que no se actualiza. Ahora están trabajando sobre todo la versión 2. De todas maneras, sí que suben versiones. Por ejemplo, esta es la versión 1.2.7. Es la última de la versión 1. Aunque hay por aquí una 1.2.5.3. No tengo ni idea de por qué. Hubo un bug fix sobre la 1.2.5. Pero bueno, yo la última que tengo es la 1.2.7. Que es de ver mejor software. A ver por qué lo que ya tenías. No hacen nuevas features sobre la 1.2.5. Pero sí que actualizan las circunfixes. Y todo esto hace más o menos que se puede considerar que se puede usar. Entonces, al final, te descargas aquí. Te lo descomprimes y lo metes en el path. De manera que puedas tener acceso aquí a Play. Y una vez que tienes esta herramienta. La parte más importante y básica de Play. Se puede hacer por línea de comando. Play, de hecho, no está orientado para usar con ningún tipo de ID específico. Se puede usar con varios. Con Eclipse, Eclipse. Os cuento la aplicación que voy a hacer. Lo más fácil es imaginaros una clase de Twitter. No todo el mundo hace un Twitter. Es para que quiera explicar alguna herramienta. No sé nada. Pero que solamente, sin ningún tipo de autenticación. Un Twitter en el que yo puedo escribir un mensaje. Se va a guardar una base de datos. Por lo menos a través de una post. Y cualquier persona puede hacer un qué. Y traerse todos los mensajes que se han guardado. Así podemos ver un poco las partes más básicas de Play. Para empezar, Play New y el nombre del proyecto. Un Twitter en el que yo pido. Este es el nombre de la aplicación. Venga aquí abajo. Está muy abajo. Vale. Pues este es el nombre de la aplicación. Un link en sí. Jamp-pan. Entro en la carpeta que he creado. Y este es lo que me ha creado. Son varias carpetas. Ahora voy a tener un poco de encima. Pero bueno, yo creo que se parecen mucho a otros frameworks. Lo que vamos a hacer es una parte de aplicación, los controladores, el modelo, que está vacío y la pista. Yo creo que más o menos eso te explica. Una de las partes que me gusta de Play es que realmente es sencillo trabajar con Play porque todo tiene sentido. Vale, pues acabo de crear el proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es arrancar la aplicación. Está echando el puerto 1.1000. Vamos a ver. Esto es lo que me está cargando el proyecto nuestro. Es una HTML de ejemplo donde aquí me empieza a decir por dónde podría empezar. Ahora el tema es, nuevamente yo creo que todo el mundo lo que quiere es usar un IDE para trabajar. Porque también es una de las clases que tiene Play o para otros frameworks que usan otros lenguajes, tipo Rails o así, ¿no? Puede usar un IDE, tiene una compilación, un tipado. El mundo de Java, para el mundo de Java es normal, ¿no? Pero para la gente que usa los lenguajes más inteligentes, como root y como PHP y tal, pues a veces estas cosas no son tan sencillas. O sea, si yo tengo aquí arriba, por ejemplo, la aplicación... No entendéis lo que estoy haciendo ni moviéndome con este pedazo, pero ya. Yo tengo aquí el proyecto, ¿vale? Con estas carpetas que lo que he mencionado antes. Y lo que quiero ahora es poder abrir este proyecto en un IDE. Esto se puede hacer usando el comando TRIPSCIFY, si no me acuerdo de ahí. Una resolución un poco pequeñita. La aplicación ya puedo usarlo con Eclipse. Esto es lo que decía, que igual que usando TRIPSCIFY, se puede usar TRIPSCIFY y tal. Con este comando lo que he hecho es crear los metadatas para que Eclipse entienda que esto es un proyecto Java y sepa abrir uno. Por ejemplo, yo tengo aquí Eclipse. Tiene un Eclipse normal, de Java. No hace falta tener nada raro, porque yo el servidor no lo manejo desde aquí. Simplemente import. Existing projects. Y ahora, a ver. Lo tomo aquí. ¿Vale? Reconoce que hay un proyecto aquí que lo importe. Aquí puedo ver un poco lo que hay. Aquí estoy apuntando los fact-acts. Aquí puedo ver un poco lo que hay. Es igual. Lo mejor es que os cuente un poco por encima. No sé. Supongo que si habéis tocado con algunos frameworks que implementan el MVC, al final lo que tienes es un fichero de routers, donde vas definiendo la opción conectada a tu API, a tu web. Aquí, directamente va produciendo... Esto es el limpio. Una llamada get, que está asociada con el RAIS, la web del RAIS, que abre un controlador que se llama application y dentro de este va el método index. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegamos a esta dirección? Esto. Esta la va a pasar. Esta dirección se corresponde con esta. Esta dirección se llama get al navegador, va a abrir el controlador de application y dentro de esta application va a ejecutar el método index. Esto es lo que hace. Aquí puedo tener una lógica de negocio. Esto lo voy a hacer y al final hace un render. Este render va a ejecutar una plantilla, en este caso HTML por efecto, que se llame index. Bueno, al final esto es como los fringoles de RAIS y tal vez por convención. O sea, si siguen las pautas, pues todo se encarga. Y bueno, si tienes que hacer cosas más raras, también tienes opción. Esta página HTML, aunque no lo parezca, es esta. Lo que está haciendo es cargar una plantilla aquí, welcome, que es lo que carga todo este texto. Si yo me cargo esta línea, hago, cargo, está todo vacío. Si yo aquí pongo un h1, recargo. Y una de las cosas que ya empezamos a ver en play es que no hay nada de red deploy ni nada. Cada vez que guardas, él internamente va viendo los cambios que hay y red play. Vale, esto también es porque estamos en un entorno de desarrollo por defecto. Al hacer play run, está ejecutando un nuevo desarrollo. Y está cargando estas cosas encabellando. Si fuera modo producción, habría que parar el server. Porque todo se complica, se ha aceptado. Y habría que parar el server para trabajar. Vale, también una otra cosa que voy a recomendar, al hacer play run, Play tiene su propio servidor. Que es un neti. Un videojuego. Un artista de jeti. Bueno, voy de una cosa ahí. Seguramente la mitad convencida. Pero bueno. Creo que un 100% no se lo lo sabe. Vale. 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 Pues vamos a crear. Que tal vez me había ido a Chileta. Me parece que no se puede ver. El momento? Si. Puede ser. O sea, yo lo estoy un poco improvisando. Pero yo creo que el mundo final lo hace una aplicación. Y la estructura, me pareciera. Play no se decía qué es, pero qué es. Pero lo estoy bastante recientemente. Para cuando no sé. Y al final Play debe de todo, el que ha salido antes, que todo usa una convención parecida y depende de la carta de un formador, las plantillas... Creo que Greys es un poco anterior a Play, es parte de las mentiras comunes. Vamos a empezar a hacer la aplicación que os comentaba. Lo que quiero es crear en la nube un nuevo mensaje. Imaginaros este Twitter en line y voy a crear una nueva lista. Si quiero crear un nuevo contenido, supongo que si estoy haciendo una API REST, debería hacer un PUT. Sería fácil decir aquí un PUT, o hacer un POST, o lo que sea. Simplemente esto es de un fichero plano, que lo va entendiendo. Y aquí podemos poner el tipo de mensaje. También podemos poner anterip, como el caja este que veis aquí abajo, que significa que hay cualquier tipo de acción que encaje con esta URL que voy a escribir ahora. Voy a crear un nuevo mensaje. Esto, voy a crear un nuevo comprador, de momento no existe, y voy a crear un nuevo mensaje. Ya he puesto las dudas solo, pero voy a intentar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A llamarlo, a ver qué me dice. Voy a usar Postman. No sé si nos abre la aplicación, es que a ver los diferentes. No Mars se llama. No te déjo en main en main en main en main en main ¿Qué? No, ya está ahí. ¿Qué? ¿Qué va? Ahora sí. La de increíble Sherman, no. Mira, yo yo, entraba el carro Temoolem, no. Yo antes lo he hecho, me la ha llevado a... Me ha llegado a instalarlo, y me lo he instalado como has detecido. Y es que, antes... Se ha terminado este router, ya ha abierto... Right, vamos a ver. Yo antes los he instalado en de la escena con su mamá. No se si conocéis Postman, es simplemente un cliente para hacer llamadas y ver la respuesta, bastante sencilla. Normalmente si eres más cool lo puedes hacer con cool si quieres. Pero con esto se ve bastante bien. Quiero probar una llamada PUT a mi localhost número 1000 y lo voy a llamar... PUT a mi localhost número 1000 y lo voy a llamar PUT. Y aquí me está apuntando algún error. Preview, hacer una previsión. Esto es lo que quería desde el navegador. Una de las cosas que también está muy bien con PLAY es el tema de errores. Normalmente te explica bastante bien cuando las tablillas. Normalmente cuando programamos el 90% de las tablillas y el 10% haces algo bien. Más o menos este ROG. Entonces llamo aquí de PUT y aquí me dice NO FAV. Pues porque yo estoy diciendo que aquí puede ver toda la alta de ruta. Una de las rutas que tengo declarado en mi PLAY, al final esto es lo mismo que tengo en mi chichero RUTES, es que tengo que declarar hasta la ruta por un mes así, que va a un controlado en ese y lo que es lo que es lo que es lo que queda y está diciendo que esta acción no existe. Tiene la opción porque no queda en mi controlador ni en mi creador la acción. Pero quería ver esto porque si no han probado los FENGOLANTES, te puedo hacer muy evidente. Pero normalmente lo que es una persona que está desmobriando una API, en Microsoft, que está mirando la consola desde el servidor lo podemos hacer directamente y intentando entender aquí que es lo que está pasando las informaciones manuales ¿Por qué buscan las URLs en ese orden? Bueno, es como la interpretación No hace ningún match con ninguna de las otras Bueno, si hay una coincidencia con esta Él me está diciendo que estas son las que ha intentado matchear y ha matcheado la 10 y la respuesta de este matcheo es que no hay una acción que no ha encontrado se supone que aquí hay una coincidencia yo tengo un puto en esta URL y ahora tendría que resolverlo con el controlador este es el que tendría que darme la respuesta pintando un html o lo que sea pero no ha encontrado algo que se llame misa si, si, no, no, pero la que me entiendes por la que va a actuar si, 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 esto viene de aquí que solo vemos un poquito, pero... no, 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 por eso digo pero esta, por ejemplo no he probado poner el get arrogo documentation pero será cosa que ya te va diciendo por defecto seguramente porque estoy en modo de desarrollo esto se tiene modo de producción ni se ha olvidado porque no te interesa ir publicando ni no sé qué lo que veo pero esta sí que está la trabajo creo que no porque se ve aquí también a veces sí que hay que... si usamos una librería, un plugin o algo con una línea que te excluye y él internamente se expalde con la luz pero esta yo creo que es interesante pues tengo desarrollo y que es algo interesante pero bueno, al final también la gracia es que tú puedes tener varias que pueden coincidir si no coincide con una coincide con la otra entonces es un buen problema lo que sigue siendo un poco más es el tema de que en qué otro lo está buscando y se ve claramente que hay un get de los barras de application ¿este? si si entonces en ese sí que debería haber un macho porque sí que existe no, porque es tipo get y yo creo que es un punto ahora con el... si solo en principio se diría con esta y con la última pues lo que me saco y lo que sea lo que hago es voy a crear el nuevo controlador hago una nueva clase Java que se llame messages esta clase tiene que extender el control y tiene que tener una... vamos a ver vamos a ver tener aquí la... lo que hace... una que funciona que es el application que extender el control tiene que tener un método static pero bueno internamente al final no hay que estar simplemente como hay que declararlo eh... el nombre que es vale y por fin vamos a ver ahora si aquí vuelvo a ejecutar esta llamada ahora hay un empleador diferente está diciendo que no hay un template que no saben que es para encontrar el controlador o el mensaje pero no en esta línea después es lo que hay que hacer lo que te va a crear es lo que decía ante la convención de un HTML que se llama Q y un message entonces igual que tenía las vistas tiene que tener una carpeta si el método de aprender este es bastante versátil puede pasarle la plantilla que quieras hacer y puede pasarle parámetros para organizar el contenido yo creo que yo voy a una semana pues este es Lo único que hemos hecho es crear una ruta, crear un controlador, que es el Messages Este hace un render, que es como lo que hacía en el application Este render va a la carpeta de Views dentro Messages, que es el controlador y dentro el método Y abre este html Ahora lo que yo quiero es aplicar una lógica de negocio Que en mi caso te da crear un objeto y guardarlo en mi base de razón No tengo tiempo, no se como vamos No voy a empezar hacia adelante El tema que lo que quería enseñar también es Yo tengo ahora este controlador Como se hace el tema de paránsito Yo tengo este PUT Y quiero pasarle para otro ejemplo El Messages Vamos a empezar por aquí ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Muy bien Ya tengo que harina Un beso Y la chuleta nivel 2 de Poliiki Air ya quedado Voy a empezar mejor por el modelo Al final el modelo son clases simples de Java Voy a llamarlo cost Este cost Lo que quiero es que sea una entidad Esto al final es lo que voy a persistir en mi base de datos Esto usa JPA Dentro de JPA también tiene Ivernay Que va a gestionar todo el modelo de datos Para persistir toda la base de datos Si yo le creo aquí un campo mensaje Lo que quiero es persistir esta entidad Cada vez que quiero crear un mensaje Voy a crear una entidad Puedo ver Voy a hacer una entidad Ví a hacer una entidad Fuerza Creo que la entidad Ví a que me sigan De esta manera vamos a crear una entidad nueva y persistida, esto creo que no debería funcionar. JPA. Algo de JPA funcionando por aquí, lo cual es bueno. Como que conocéis JPA, el modelo de resistencia de Java, que es el ORM, la relación entre las clases. El ORM se va a cargar de convertir lo que es una clase de Java en una tabla de base de datos. Y el va a estar señalizando y cada campo que yo voy a ir creando aquí de Java, va a producir un campo de un message, que es el tipo string, que al final se va a corresponder con una columna message en una tabla de base de datos. Ahora mismo, eso lo vamos a ver ahora, porque aquí está diciendo que no sé que me está faltando, porque no hay ninguna data subconfigurada. Pues vamos justo a eso. Hay un fichero con el que estaréis paseando mucho tiempo, que es el application.com. Aquí se define la configuración base que tiene todo Play. Y, por ejemplo, ya te crea un fichero bastante majo. Aquí hay un poco de todo. Lo que es que me quiero mirar ahora es el tema de base de datos. Aquí viene todo comentado. Aquí configuras con que base de datos vas a trabajar. Ahora, si veis, aquí por ejemplo recalentaremos, pero aquí le pueden conectar muy fácilmente un MySQL, poner Postgres o Botoxxs de base de datos. En principio, es, entre comillas, independiente de la base de datos. A veces hay que cambiar algunas cositas, pero no cuesta mucho pasar de MySQL a Postgres. Por ejemplo, no he usado Mongo, pero sé que hay plugins. Pues ahora mismo, como lo vi que quiero ir tirando millas, voy a probar con un modelo en memoria. Todo lo que ya hablaremos de clases, todos los objetos que vaya creando, los va a ir rodando en memoria. Esto significa que si yo me creo cuatro instancias de Post, pues estarán ahí, las van a acceder. Pero si yo cierro la base de datos y la vuelvo a arrancar, pues no se creará. Por eso también, como me cuesta muy poco, pues lo hago en MySQL. Lo va a ir persiguiendo físicamente. Ah, pero si crearemos los modelos, ¿o lo mismo? Sí. Voy a comentarles un poquito sobre esto, pero en principio todo lo que voy a creando nuevo lo va creando. Y después, el tema es si voy a ir borrando cosas, como lo gestionar. Ahora voy a entrar en fin. Vale, pues en principio, ya lo he dicho, qué tipo de base de datos. Y ahora no me acuerdo de lo que voy a probar a arrancar. Y esto, para la gente que tiene autofrego y tal, debería sonar un poco mágico. Porque yo estoy cambiando el modelo de base de datos y no he tenido que reiniciar nada. Esto es bueno a la gente que le parece cara normal, pero este tipo de cosas no están transformadas. Ahora voy a poner aquí. Pues habrá que ver algo de resultado de lo interesante. Estoy inventando mucho. Aquí tenemos un render que está cambiando en HTML, pero aquí este render, lo que decía antes, es muy versátil. Tienen muchas maneras de ver. Tienen incluso muchos renders diferentes. Render binario, render json, template, con este servicio control, tengo que usar el template, XML... Pero bueno, por ejemplo, algo tan fácil como poner aquí un render text. Y poner aquí el texto que debe utilizar. Aquí, que pasará el HTML, el send, vuelvo a llamar y hola, aquí ya está sudando. Aquí pasa del template a HTML que le quiero mostrar. Aquí directamente lo que quiero poner en los comandos es lo que va a renderizar. Esto es lo normal y lo más monstruos, ya que ya tirarlo a HTML. Pero para la hora de hacer pruebas y tal, voy a hacer esto. Imaginad que en vez de un texto, quiero renderizarlo en JSON. Vamos a ver cómo sería el proyecto. Vamos a hacerlo ahora. Así. A ver si... Vuelan esto. Vale. Al momento parece un JSON. Pero... ¿Qué pasa? No es muy JSON esto, porque aquí me dice content type de tipo texto. Simplemente ir cambiando el tipo de render. Si se lo cree... Aquí este render acepta un objeto. Podría pasarle un JSON directamente, pero le puedo un JSON en forma de texto. A ver si funciona. Precio. Y ahora vemos aquí el content type. Es un JSON. Esas son las cosas que... Vas haciendo un poquito en play, ya internamente. Todas las cosas que en otro sitio le tienes que currar un poco a mano. Pero aquí, mi experiencia no es con play. Lo lógico. Lo que quieres hacer lógico, que es la interrogation. Pues... Suele ser sencillo. Vale. Vale. Ahora... Vale. Quizás... Si hubiera seguido aquí mi chuleta. Yo había dicho... Fernando. Antes de explicar el post, explica los argumentos. Porque vale. No tiene más sentido. Vale. Lo que quiero para realizar esta respuesta con un argumento creo que va a ser. Eh... Aquí voy a poner... Estaría mal que puse algo así, ¿no? Que yo voy a llamar este método otra vez. De una llamada... Curl o post o algo que sea. Y que me llegue el mensaje. Y este mensaje, pues al final... Lo quiero pintar aquí. Vale. Entonces... Si yo... Estaría bien... Tengo una llamada put. Que tiene un form data. Key value. Esto que está llevando por... Se está metiendo en el body de una llamada. Un key message. Y un... Y un value. Y está llevando aquí. Realmente lo que quiero hacer es sencillo. Y el código refleja que es sencillo también. Está cogiendo. Está... Aquí lo que está pasando es que... Él está buscando... En la llamada rest que estoy haciendo. Si hay un key que se llama message. Y si hay pues aquí... Le inyecta el value. No sé si yo creo que es nada. No es un fichero de ejecuta. No sé si nada. Ni específica. No sé si nada. No sé si nada. Se puede hacer para que haya un tipo de machero. Aquí podría hacer... En el fichero podría ponerle algo así. Voy a ponerle aquí... Esto también funcionaría. Y se haría el tapeo. No sé si debería ser... Si entiende el maxier. En el tercer panel. Creo que es el message script. Ni un poco de esas que ya va a hacer. Es que va a hacer. Es que va a hacer. Invitable que haya algo que le llegara al canal. En el fichero. Aquí no. Aquí no. A la madre de este. Aquí le pareces y se puede leer. Si se podría. Pero realmente... Eh... Bien hacer opción. Si entiende el maxier. Pues... Pero bueno. Yo supongo que aquí... está bien explicando aquí porque es más para que lo entienden sí Sí, yo supongo que un día probé, ¿o no? Sí, de hecho, aquí la mesa se pone el formato que usted ha caído. ¿Puedes poner el formato JSON aquí? Sí, ¿no? No me acuerdo con la sentad, si usted me ha usado. ¿Puedes poner aquí JSON? Sí, en otros paréntesis. Format JSON. Claro, también nosotros vamos a ir uno, quizás, y dos. Esto también me faltaría en el contentar y en la respuesta. Y también, cuando uso, esto también implica que cuando aquí hago un render como tenía antes, él por defecto va a buscar un create new message.html, pero si yo le digo aquí que esto es un tipo JSON, él va a buscar create new message.json. qué tipo de cosas, él va entendiendo y va a pasar bien. ¿Y sabes si el juego es que es una eterna de... de evitar la identificación del código, que no son por un par de lasべces de ciproinyecciones? Eh, sí, el tema de ciproinyecciones va... Para usar el JPA, que tienes unas cuerdas especiales, te protege de eso. Como tú no estás tirando directamente la SQL, puedes usar la hql, que es lo que hace probablemente. Vale, pues... Estamos por aquí. Pues aquí directamente él re-mapea esa información que yo paso al REST. Incluso aquí podría ser tiempo IND. No quiero contar mucho porque creo que voy un poco lento, pero aquí se pueden hacer también muchas cosas interesantes. Como decir, required. ¿Esto qué significa? Imaginaros que tengo aquí el Spring Message. Y voy a poner aquí también un RECORD AUTO. Esta llamada va a requerir que se le pase un AUTO. ¿Vale? Imaginaros... Pues yo ahora aquí... ¿Qué pasa si yo solo haciendo esta llamada? Pues de momento no se queja, ¿vale? Pero... Si pongo algo como esto... No quiero escuchar el RECORD AUTO. De hecho, no. El parámetro de autor. Este validation, el hash error, va a devolver TRUE. Pero es que además también me va a decir de una manera más o menos lógica, extendible, cuáles son los errores. ¿Vale? Si veis un poco este código, ¿eh? Si hay validaciones, en vez de continuar el flujo, voy a hacer un RENDER JSON. Y me voy a invitar a inventar aquí un protocolo de errores, que es código 200, error. Y voy a dejar que el mismo validation me dé el error que él considera. ¿Qué pasa si ahora vuelvo a hacer la llamada? Pues ya tengo este JSON. Que me está diciendo aquí que el AUTO, que es de FAER. Esto es configurable, se puede poner 0x property con diferentes traducciones, etc. Pero ya veis que casi lo que quiero hacer, se puede hacer la llamada muy facilito. Para mí esto es la esencia, lo básico de FAER. Le queda un poco muy elegible, bastante mantenible. Y... Y este es el mismo que pone el RENDER JSON, pero es que luego no va a cortar el grupo de función, ¿no? ¿Cómo? ¿En el código? Sí, exacto. Cuando hay un RENDER ya no se ejecuta. ¿Pero te ha cortado o llega a ejecutarla? Esta parte que yo sepa, no se ejecuta. Queda un poco mágico, ¿no? Porque... Esa es que la piensa que... Él está haciendo mucha magia por aquí. Esto aquí que pone estático no es una clase como estática y tal, él al final está entendiendo esto y está construyendo el freno de alguna manera. Digamos que no es una ejecución limpia, no es una clase normal de guía. Si aquí te dicen que se corte el flujo, pues confía en eso. Ya claro, pero te lo digo, lo que te sientas que va a seguir en el flujo y le quita esto y después va a reivindicarlo. Tienes que saber que estás en play y no estás en el flujo. Aparte de esto, la magia suele ser como no controlar. Los son los tipos que aceptan como argumentos. Lo que podrás poner ahí cualquier software. Yo no tengo confianza con esto. Yo la API que suelo hacer, suele ser un poco emocional. Mi mundo es un móvil que se conecte con la API. No quiero, no suelo hacer una REST que tenga mucha inteligencia por encima. Solo pillar tipo básico, tipo competitivo y juego con eso. Porque al final no sé si va a ser un móvil así o va a ser otro tipo de costa rara a la que se va a comunicar. Pero no, no me meto en una capa más. No me meto en un port. Podrías utilizar algo para... Pero si quieres hacer un ejemplo, imagínate que está en un proyecto en el que vas a liberar una API pública. De verdad quieres preguntarte un protocolo en el que tengas que enviar un objeto. O al final Twitter, por ejemplo, la API que te va a ofrecer en Twitter, te va a decir que las mensajes sean con string, con int y casi que todo va a ser en string. Para que cualquier tipo de cliente pueda conectarse, o sea, algo más o menos universal. Y yo a mi es la función del principio, depende del caso. Si tengo un pull de servicio, seguramente no le vale a la mejor esta empresa. Quizás se puede ver. Creo que juega bastante con el tema. Creo que si se puede con play. Si yo puse aquí un pull, esto funciona en play. Lo estoy recordando porque si yo estoy pasando por parámetros. Cosas como post.message y post.offer. Podría probarlo pero creo que no es verdad. Algo de este estilo es saber reconstruirlo, inserarizarlo y mandarme el objeto. Quizás no es así, pero no es así. Pues creo que tengo un código de variaciones. Aquí puedo poner de autor por contado un ejemplo rápido. Max, Value, Massage. Es este paquete. Lo estoy inventando, pero va por el tiempo. Me creéis. Quiero esperar que aquí tiene un montón de juegos de variaciones. Por esto, de lo que tenemos en los casos, tiene que importar la mayoría email, incluso, para que las entregues de que esté parando un email, y si no es un email, aquí el validation te va a saltar y te va a decir que eso. Al final lo que tú vas a hacer normalmente es aquí, meter tu propio protocolo de errores, que vas a hacer algo para decir lo que estoy haciendo un poco más, con un poco más de ese tipo. Si esto lo usas para hacer un club, si tienes una entidad que no son 50 campos, al final ha pasado en un mes de momento. Si, en general, me hace más la pena meter un nuevo objeto. Si yo he dicho de hacer esto así, se puede hacer lo que no lo haya leído y tal. No sé si... No. No. Pero, en general, tú, aquí con la validation, puedes hacer, programáticamente, te vas a hacer validaciones. Ah. Aquí lo vas a ir un poco por arriba, un poco por encima, pero puedes seguir con el required, post, o sea, mesas, punto, no sé qué. Y aquí, él te va a buscar la validación. O sea, si yo esto lo pusiera aquí en la... ¿Quién sabe si esas entidades de la validación están en ese paquete? Luego, si las meto dentro de la realidad, las tengo dentro de la validación. No sé. Pero, normalmente, empiezas a hacerlo así. Y, si son cosas que, al final, todos los proyectos van a tener un sistema de validaciones, un formular y tal, en Play, suele estar a la frontera. Claro. ¿Qué... más o menos, hay que recordar la idea de esto, de los argumentos? Vale, pues, voy a tirar al siguiente, al siguiente WNL, que va a hacer un... He creado una, no la he tenido que crear el post, ahora volvemos, pero voy a hacer, el get, que va a dar a ver todos los mensajes. Así, ahora, cuando creer un post, después llamaré a este método, y veré la vista de todos los posts que han creado todos los usuarios. Vale, la filosofía es la misma. Ya tengo el controller creado. Así que hay un template, sé que hay un template, pero realmente, ¿qué es lo que te ofrece? Podrán, cancel, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que, se da configuración y luego el código, estuvieran mirados con... No, no me suena que el template, el plugin sea para eso, porque sí, creo que sirve, es... Play, No, no, no. Sí, 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 no, 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 sí, no, 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 no. No, ficheros de dependencia aunque hay un módulo los ejecutas de que quieran batemar pero solo tenemos a ver lo que quiero decir lo que quería decir hay muchas cosas que no les he dado a la escuela muy mal pero aquí hay Hay maneras de crear el cruz, tipo, como otros, por el paso también, un proyecto que le dice, crearme el controlador tal y el mensaje tal, y él te crea ya la ruta, el controlador, la vista, todo, te contemples, pero te genera eso. No sé si te pienso que estás... Si te equivocas en el nombre de la lista... Sí, o sea, puedes estar llenando, pero claro, no te das cuenta hasta que no vas por ahí. Claro, yo me equivoco aquí, tengo esta rata, por ejemplo, y ahora, por ejemplo, quiero cambiar algo. Lo primero, ya voy a ver aquí un mensaje error que va a ser bastante... Lo primero me voy a decir que no existe el cliente. O sea, hay bastante explicación. Cuando hay un error, ahora yo me he equivocado aquí, me falta una E, lo primero que voy a dar cuenta es que aquí dice que no encuentra este, y aquí voy a ver que realmente la E pasa. Si me hubiera equivocado aquí, mensaje. Pues ahora me diría que mensaje. ¿Puedes determinar si está cumpliendo alguna convención o...? Vamos a ver, gente. Lo que sí, y puedo comentarlo un poquito, es que tiene un framework de testing muy chulo, que estaba, que también me gusta mucho, porque parece que está pesado para que desde el primer momento empiece a tirar test. Tiene muy bien montado el tema de hacer los test a los controles, o sea, no son los test unitarios, pero al final yo tengo un framework, y algo de integración que yo quiero hacer. Es muy fácil escribir un test, que cuando haga un pull a esta URL, vea si el control está funcionando o tal. Tiene un framework muy chulo que puedo señalarlo un poquito. Y yo creo que al final lo que hay en las APIs que yo he hecho, lo primero que testeo son que las llamadas siguen funcionando y vas con los test y lo va a hacer muy fácil. Bueno, pues, de momento, me he quedado el gate, que me va a recuperar todos los mensajes, y aquí estoy especificando el JSON vacío para recuperar todas las instancias. Puedo volver ahora aquí, al post, voy a empezar ya a crear entidades, aquí lo que pasa es el message, no sé si me va a bajar, una por el constructor, y el case, que es mi gran amigo, que crea esto, nave, ok, message, vale, pues estoy creando la instancia de post, aquí estoy haciendo save, porque hago save, realmente en los frameworks hay dos convenciones, las que por defecto hacen save y el commit de la instancia, y reyes de los dos, de los que por defecto, si yo lo pongo save, no va a hacer save. Pero bueno, si no hace save, no se está perdonando la actividad. Entonces, si tenemos fe, los informáticos deberían tener constancia. El que crean otros métodos de abstracción sobre la abstracción que crean otra vez. Y yo ahora supone que me he tirado un rato aquí dándole al put. y a un muñeco. y a un muñeco. y a un muñeco. y a un muñeco. y a uno de los pensamientos de abstracción que crean otra vez. y a otro móvil. y a otro móvil. que aquí, si el save ese está funcionando, debería estar creando instancias a CaxCupon, pero como la memoria es morada, no pasa nada. Ahora voy a llamar al get. El get, ¿qué debería pasar? Me voy a traer todos los... Esta es parte de esa capa de extracción, por ejemplo, de la capa de extracción, pero aquí me va a devolver toda la extracción de host a una raíz de host y molaría hacer algo así. Estaría guay que yo con la net del json le paso una raíz de jdash y él me doy un json. A ver si puedo. Llamo a get y aquí yo voy a salir. Igual a... Estos cuatro son los primeros que no tenía el campo, supongo, totalmente. Pero al menos estos tres últimos si lo han creado, entonces... Si yo estuviese con el tramo en SQL, que es lo que voy a hacer, pero sería simplemente cambiar la línea de capa de extracción.com, aquí me estaría guardando una fila cada hora en la tabla, porque a distancia me hubiera quedado tres objetos más, más los cuatro que habría por antes. Al generar de... de model, él ya tiene aquí directamente su id, su teléfono numérico y tal, entonces él está cogiendo los campos públicos, y me está creando un json con los campos públicos que tienen ese modelo, ese pollo. Me parece un poco raro. Los pochos. Es que siento que el agua, ¿eh? Vale. Y el id y el mesa. Y lo que decíamos, por ejemplo, que ahora aquí si miramos un SQL te enseñaría la tabla y que tiene una columna mesa y tal. Si yo aquí acepto, creo que no estoy contando nada aquí al problema. Si aquí tuviese otro campo, y este campo... Si vuelvo a llamar al FUT, y vuelvo a colocar la cantidad, y ahora vuelvo al GAY, al GAY, la cantidad, la cantidad, miren, y estas escenas, y estas escenas L en L en la cara, y este cuadro, y esta escenas, y esta escenas, y esta escenas. Y esta escenas no quiero preguntar por esto no sé por qué no está pero bueno en principio estaría creando aquí una nueva columna en esta tabla es igual, quedo volumente vale, más difícil vale, ¿qué más os puedo contar? si queréis ¿cómo se selecciona la relación? de una vista a otra a otra vale, si estás ya con la parte de frontend de HTML tú tienes una la manera de hacer los templates que tienen unas instancias especiales para decir que vaya el controlador ahora mismo, no tengo un ejemplo a mano pero si os he mirado por aquí por la documentación un tema es que la documentación está bastante versionada y lo que tenéis que ir buscando es aquí por lo que tenéis que ir buscando es aquí por lo que tenéis que ir buscando es aquí por lo que tenéis hoy un whole school que no vi un B a ver si vamos a ver aquí pero si miras aquí vamos a buscar template, syntax bueno, aquí por ejemplo me está diciendo las expresiones que tiene para una variable que le bajó al HTML como la pintariza pues conecto cintas a contenido y genera cintas a HTML y yo te quería contar eso con esta sintaxis, por ejemplo, que está haciendo un hipervículo que está diciendo, el controlador Clients que abre la acción Show Counts esto es más o menos la sintaxis que ponen en el router él después va a generar aquí lo que le corresponda a él él va a crear el router, se va a hacer la diversa o lo que sea y te va a representar la HTML con la URL como el toque o te digo a los palabras o si es como lo prefería sí, sí ¿habías dicho que se logra más de flexibles? o algo más de... o algo más de... ¿como? ¿tiene más fotos de flexibles? si queramos más bueno, tiene iCloud, no sé si te refieres por algo como... sí, o... o... JSP, no lo sé pero con esto... es el típico de la obra se queda ahí en el móvil en el manga este es el... de la música es el otro y se puede dar aquí el móvil y creo que hay más en el momento sin ser no sé nada no sé no se puede hacer una bucle de la que aquí no se ve fácil no se llama el coci o el script no 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 haciéndole caminada, no sé bien cómo se lo monta, pero tú tienes la opción de esperar a un jugar para que quiera usar un servidor diferente. ¿Para eso es lo que está esperando en el 10.000 que digo que llegan los jugadores a nuevo por un propio, por un supuesto, llevo un logo? Es que no sale, yo creo que a una forma de estructura es parecida, pero no llega a tener un jugar y... porque creo que ya tiene los mismos contenedores, o es mucho gusto. ¿Sí? Pues es que ahora se va, pero bueno, yo creo que la estructura se es parecida, pero alguna vez sí que tuvimos que tunear un poco en ivermets, a ver si los ficheros son igual y puede meter la configuración dentro de ivermets. Creo que lo que tienes que hacer, no la hace directamente en el fichero de ivermets, pero el que ve ahí, que es para que quita un poco lo que está haciendo. A piso.com puedes poner la configuración de ivermets y él después lo que está haciendo. ¿Para eso es algo que tenemos? A ver si es la de que limitaciones es cuando te voy a llevar. Si al final es un generador es una carga que hay que tener algo en la zona, lo que va a hacer aquí, me ha tener una o otra manera que las enseñen aquí. Pues claro, por supuesto, tú puedes tener ahí con el que quería que habrá que necesites para hacer cualquier cosa. sí una librería que usted ha proyectado es Redis bueno, es que a Redis te miento porque Redis no lo decía yo a Amar hay un cómodo que ya te acerque a un montón de Redis y nada pero sí que usamos ya o algo nos ha dado mucho problema para y te da una extracción de lo que viene desde el PPA en la PPA o... sí, ya tiene un... tiene que ser de PPA que estaba faltando mucho, no sé, ahora lo comentaré porque en parte hasta es también para hacer llamadas así pero también todo eso y ya... simplemente vale, ¿qué más? pues más o menos sería... ¿cómo vamos? ¿cuántos veces? hasta las 9 hasta las 9 no, a veces no os cuento pero bueno, esto que pongo aquí de admin es una cosa que he comentado yo en un momento hay una manera... lo típico que vas a querer al principio es poner tener una administración un backoffice donde ver las entidades de abre y tal metiendo literalmente cuatro líneas de código y computando un par de terminal y ya te monta un cruz con los objetos y lo puedes encontrar de HTML y... o sea... casi que lo puedo hacer en un momento para que lo veáis no lo voy a programar lo voy a seguir así el proyecto que tengo montado pues soy Murphy y si yo hago aquí el 9.000 en un post y los planetas de línea no... 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 un momento... lo que hice no estaba funcionando porque estaba... tu proyecto lo llena de escenares en 0 y no encontraba el trabajo de los objetos pues no... 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 debería tirarla para que... me creéis en una montaña pero bueno... lo que mola a mi lo que me gusta es que es... es que este es a menos productivo de primer momento y... y tener por ejemplo un cruz montado la primera cadena que ya está contando un modelo de datos y tal al menos a ti te puede gustar pero al cliente te lo va a volver a dar porque... un modelo de datos que pueda aplicar en estas instancias en una web y que me digas que tenga que hacer por post vale eh... también... bueno... me creéis de nuevo desplegar esta aplicación del Heroku se tarda 5 minutos que la aplicación del Heroku no se conoce Heroku lo habéis usado bueno... queréis saber lo que es Heroku bueno... cuanto rápido es eh... si... si te puede permitir un sysadmin como el que tenemos aquí buenos pues... está muy bien porque... eh... porque... te va a montar el... el servidor va... tú le vas a decir cuando tienes tu... tu play ¿no? porque viene el JIT y él te lo va a arrancar le fregar... pero si quieres tener un... si no que te quieres preocupar de mantener el servidor y tienes la billetera disponible puedes usar Heroku y Heroku va a cargarse directamente que tú haces literalmente tú tienes tu... proyecto en JIT le añades un... un... una URL remota de JIT o sea... en vez de tener el origin vas a tener Heroku despliegas en ese... en ese agujero haces un pull a Heroku y Heroku va a arrancar... va a coger ese código y va a arrancarlo y va a proporcionar ese dato y tú no te vas a tener que preocupar de administrar ese servidor él... va a acceder el código y lo va a despegar y te va a dar una URL donde tú no vas a poder acceder en vez de estar a acceder a Heroku y lo mejor no en mí pues voy a... voy a tener... Heroku... lo que sea y voy a poder tener... la aplicación que estoy haciendo le voy a obtener online en unos minutos ¿qué pasa? que lo voy a hacer tiene una serie de... un taller gratuitos que ya está cierto lo mismo en uno de llamadas bueno realmente lo que te hace es... gratuitamente te despliega una máquina micro que es muy potente pero para empezar de soja para desarrollar y tal y después si quieres tener más potencia pues... empieza a ganar ya... depende de cada caso este va a ser el barato el tema de ahorrarte administración y servidores yo creo que te ha ganado bastante pero... cada caso es diferente pero... si no me hace Heroku estaría bien echarlo muy fácil es esto pero... y... y... por comenzar también una de las cosas buenas de Play es... es... tal funible para... porque... el Heroku al final si he conseguido explicarme un poco lo que es Heroku es... él sabe cómo desplegar aplicaciones y te la despliega y puede escalar dentro de unos límites que no va a marcar más mucho puede escalar a 2p de billetera que tal pero para eso tiene que entender qué tipo de aplicaciones está arrancando entonces... Play es una de las aplicaciones que entiendo también es Play y la... con eso... está ruido el mundo ya con otra pero supongo que con un bienfocés no está tranquilo eh... con... Ruby también con Rage con Python y Yanko Node y... y... pero tener que hacer un tienda play es una ventaja para muchos proyectos por lo menos la parte de desarrollo se puede olvidar de tener que montar un servidor de Google y realmente son estas líneas os puedo enseñar que para hacerlo del testing yo creo que la parte de algo la voy a estar ya por aquí pero el tema del testing que te hace es muy interesante porque es muy fácil de crear él te da ya unas herramientas te da una huella de estructura granjos para que veas que si no estés están corriendo bien si no, también cuando hay error te sabe decir la y la está bastante bien pero yo creo que por demo, más o menos, yo creo que ya cubro lo básico es que nada, lo que no sabéis nada de play, también no hay idea de cómo va quizás surge el amor y ya a partir de ahí que os cuento ahora ventajas para mi play es muy sencillo pura ventaja es muy nula empieza hasta el último primer día lo que decía de puedes bajar a los códigos y sin regresar ya se van reflejando los cambios para los que somos ya la agradecemos el tipado de código que el ID nos vaya diciendo oye, no estás liando la gente que hace regles, pagos y tal si usas un editor como un sublime o cosas así al final te fías en que estás escribiendo bien las cosas el reporte de error es lo que decía de que él se suele explicar bastante bien cuando estás haciendo un error si estás en html ves como yo te enseñaba el postman y te dice que voy a estar en error y tal es una cosa que se agradece el día a día cuando estás trabajando el tema que yo no cumulo porque no tengo ni idea es que tú al final una ventaja de play es que ciertas partes o todo el código lo puedes mover a escala y se supone que esto es una ventaja ¿no? ¿entiendes? es un cubano de escala que ya no son eso si quieres luego puedes contar el lado oscuro de escala porque hay cinco personas los que quieren hacer escala y los que suben a escala no yo todavía no me he creído que no un cubo y así no os quiero mencionar un poco de así no porque hablando de otros frameworks que molan no eso es que cuando dicen que hace el Rails la gente dice que hostia que guay hace el Rails y tal también tiene otras cosas malas porque un Rails no sé lo cual yo soy integrado y no sé mucho el Rails sin el thread eso significa que todo se está corriendo en un solo thread esto tiene un grave problema porque quiero hacer algunas cosillas el tema es por ejemplo aquí hay otros de código que os lo he robado a una charla muy chula que os diré que por ejemplo imaginaros que yo a una llamada API lo que quiero hacer es descargarme tres urls tres páginas y después darle el resultado a lo mejor el tiempo que ha tardado o lo que me ha descargado tras a la usuario ¿vale? yo como persona que a lo mejor le estoy llamando a esta API desde mi móvil pues no tengo más remedio que esperarme al resultado de esas tres llamadas ¿vale? porque primero va a ser descargar Yahoo, Google y Bing ¿vale? yo voy a tener que esperar a que ese resultado pase pero ¿qué pasa? el servidor no diré por qué está bloqueado imaginaos que tengo un thread que atiende la conexión de mi API y el servidor ahora lo que podría hacer lo que sería ideal es que vale, vas a descargarte Yahoo pues eso lo hago a un thread aparte y el thread que tengo para atender la conexión de la API se lo asigno a otro usuario que está usando mi API ¿vale? esto que puede parecer bastante normal o intuitivo en otros frameworks que suelen ser los o bien interpretados y tal que son signos de thread que tienen su propia máquina virtual y tal no puede hacer este tipo de cosas esto es lo bueno que al final este es un hardware completo el thread y esto se supone que es más fácil hacerlo este tipo de cosas con escala porque está todo orientado a ventos a callbacks ¿vale? todos los que disfrutan haciendo un nod no de Js también por este tipo de cosas porque al final está todo orientado a callbacks tú vas a llamar a hacer una petición y cuando eso se resuelva el callback se volverá y podrá continuar el flujo como que decía el usuario se va a tener que esperar a que esa petición se resuelva pero el framework en este caso va a poder atender a otros usuarios y va a ser más potente en el correo estoy contando algo que parece la realidad lo de los format si está un poco alto pero está bien pero no es lo que dice no es lo que dice no es lo que dice bueno el tema es que con esto con Play o con la parte de Java se puede hacer esto es una ventaja que tiene Flame con respecto a otro framework o otro lenguaje que pasa que ee y vean un código medio oscuro de ASINX RESULTS hay en personas futuras solo maxis este código depende de gusto que tenga una reflexión porque estás llamando a la 10 escala desde ya si arriba de la 10 escala si una cosa que puedes hacer sin 10 es decir cofí vale ahora la última parte de la charla ¿para quién? estoy diciendo que es mi opinión un tío que va con esos hombres y esa capa lo puede ser muy decida pero bueno si a mi esta situación ¿por qué elegí un día Play? pues porque yo tenía mucha experiencia tenía más experiencia con Java que con PHP o C o lo que fuera a mi ya me da un poco de palo y tampoco que quería ser moderno pero tampoco entonces si tú sobre todo te sientes bien con Java a mi por ejemplo creo que Play también con la opción de Sprint sobre todo porque es más moderno y debe de todo esos framework que también se han producido obviamente y aquí es la productividad de 3 minutos de lo que he hecho a la crecer la posibilidad de Play usar de Java y también empezar a usar Scala que supone que vas a tener ventaja en temas de incorrecto y tal no sé si estáis en una situación para mi también lo que he comentado de la productividad de 3 minutos también lo relaciono con con la necesidad de proyectos que a lo mejor para startups y cosas así al final quieres tener en dos semanas un producito un nuevo EP y empezar a vender la botón y tal pues yo creo Play para esto encaja bastante bien para aquí no yo he encontrado que Play constituye una gran comunidad comparado con otros es una realidad y yo creo que Play la está liando no sé en el sentido de que están manteniendo dos aunque realmente se enfoca mucho en la escala pero yo que de momento no quiero dar el saldo a escala están medio manteniendo la pi de Java pero creo que un nivel por debajo de lo que hacen porque yo creo que los corren lo han hecho todo a escala un cambio en el principio en el principio y entonces vino Type 6 y y coquieron el control en Play 2 hicieron un cambio que la mitad de las artes que usáis son lo que sea la sección 3 de 0 o la conciera un cambio no yo no he parado en Play 2 y se era una gente que estaba en la administración que había usado Play 1 y se han pegado algunas hostias todos han sido usando ya no sé la parte de escala a mí me han dicho la parte de escala quizás la adaptación no está muy bien también yo creo que la adaptación en Play 2 en escala no sé si como nunca había trabajado en Play 2 no he sufrido la migración en escala en escala en escala en escala yo en mi experiencia con Play 1 la verdad que casi no me he propensado y yo creo que muchas veces no lo puede decir tampoco es que haya hecho una pica algo cosas muy locas pero bueno ha llevado también tiene bastante experiencia en producción que yo me quedé un poco antes de la producción no continúan en Play 2 me he perdido un poco esa parte pero en el momento el video tampoco me ha matado quizás veníamos aquí para eso como él dice bueno lo sacamos quería comentar aquí por experiencia bueno en la aplicación le decía que definaba Oriol la de Gossip yo desarrollé la la Team Play y bueno un poco lo que estaba comentando mi experiencia es que no me peleé de nada fui bastante rápido también creo que el código quedaba bastante limpio lo que significa que más gente se ha poniendo el equipo en Play en general creo que lo que digo esto también ha aplicado a Play 2 que al final el código se puede ir compartiendo el código y no hay en chat el tema ya es cara es una prueba de ventajer diferente y la gente tiene que pasar por ahí pero bueno también un amigo Alejandro Scandrolli también es parte de mi experiencia en Play porque sí que en esto que comentaba de mi experiencia con Play sí que al entrar en producción en el proyecto que hice hubo una hostia cuando empezó a entrar gente en concurrencia pero fue totalmente mi culpa porque hice barbaridades sobre poca experiencia en un parque y tal había joints a saco entre tablas y todo el mundo entrando y empezaron con la puerta que no podían pasar a la API pero lo bueno también de esto es que contando con alguien profesional en el mundo Java porque él no tenía mucha experiencia con Play pero una persona con experiencia en el mundo Java ibernet y todo esto pudo venir en una tarde y y ver dónde estaban los principales cuyas de botella orientarnos cómo resolverlos para mejorar y más tarde supimos identificar los problemas y en una semana así las cosas más críticamente importantes estarán mejor yo creo que esto también es un punto a favor porque al final yo creo que nadie lo que decía antes al principio de cuál es el mejor framework ninguno te evita del problema los buenos frameworks quizás son los que puede solucionar los problemas o tienes también una comunidad detrás que te va a ayudar o bonitar y bueno o sea cuando hablas es unidad bastante agórico pero bueno y cuentas cosas que te pueden ayudar a solucionar mejor el problema es lo que significa aquí el no voy a intentar evitar su acento argentino pero en un comentario que me hizo él también me da otra opción que a lo mejor si si volviese a elegir otro framework él me ha ganado otro wizard no ha tenido oportunidad de usarlo pero bueno lo que creo que es importante de este mensaje que me dio a Alejandro es que él le parecía que Play pues no se veía muy bien los estándares de Jax, SRS que quizá lo que se llama que ahí me acabó la desastracción por decirlo de la función la parada pero bueno yo creo que al final la apariencia de poder identificar rápido los problemas que llevo a usted y a funcionarlo creo que tiene su valor también la charla es que decía antes que está en Uruguay que os aquí es de un ingeniero de Linkedin una charla sobre cómo usar es como la especie de introducción a Play me ha preguntado a Play 2 a Scala pero también un rollo lo que yo estoy contando y él trabaja en Linkedin que usa mucho Play él no tiene porqué vender Play como lo mejor porque no le va a querer por eso y hacia este diagrama en el que había cuatro métricas la dos de la izquierda el host power el host power indica performance en condiciones ideales que tiene el framework lo rápido que pueda entender una mezcla entre el lenguaje el framework la potencia que puede tener el framework y el concurrent que es lo que baja que es ese personal que puede tener cuando ha hecho a muchos usuarios es el que yo la lié esta vale entonces hacía esta reparación se lea este es sprint pero es que no le gusta mucho el sprint no se ha perdido razón se ha revolucionado no se ha perdido razón se ha revolucionado no se ha perdido razón se ha revolucionado a lo analógico el sprint el sprint es muy potente como por si solo pero que luego pierde concurrencia hablamos siempre el developer supongo que se lo pone así porque ya se quiere avanzar y el developer quizá mejor no entiendo porque va mejor el range que es un desastre en performance pero va muy bien un developer se siente poderoso se siente dios y cuando entra más developer quizá quizá lo que va a salvo algo como que yo considero que baja en php de que todo el mundo empieza a tirar en línea y con todo lo mismo eh un out que tiene mucha potencia en concurrencia es muy bestia genial sin el developer también en el auto mode y en multiple developer quizá pierde un poco y aquí el cuenta de play que funciona con que viene en los cuatro en los cuatro ángulos yo no sé si tanto pero bueno seguro que sí el developer el multiple developer y los otros dos bueno pese a la mala fama de Yara con el con la víctor machín con ese tipo que ya está un poco obsoleto pero un tío que se supone que se sabe hacer esto de linkedin que supone que tiene bastante usuario comienza esto de su opinión como seguimos la opinión que ya son con los culos como podéis tomarlo así pues ya está gracias gracias eh pregunta o duda no sé qué queréis contar yo había escuchado que play tenía muchos módulos que hay por ahí que se ponen ahí muchos módulos muchas historias sí tiene por ejemplo el club en realidad es un módulo que es un módulo que es un módulo que está desarrollado por alguien externo por ejemplo poner Redis es muy fácil porque hay un módulo que le hace una cajada sobre el cliente de Redis es una base de datos clave valor que está muy bien para hacer muchas miserias y solucionar pelotellas porque no es una base de datos relacionados yo use el módulo de ElasticSets también que se monta en un DIT y tiene este ElasticSets que funciona muy matico porque él ya entiende tu modelo de datos cada vez que hacer save persiste te crea tu dominio en la búsqueda cada vez que buscaba algo he ido encontrando el Mongo seleccionó un módulo pero nunca lo he probado Llevan incorporado el módulo de seguridad a algo hay un tema de la sentinación yo cuando lo hice tuve que modificarlo un poco más o menos para que se ajustara a los millones de estados pero bueno al final si que tiene si que tiene soluciones para hacer una autenticación no te vas creando es plain o lo dicho es stateless o sea cada llamada tu tienes que ir pasándole algo para que entiendas como vas gestionando la sesión cada llamada es independiente pero bueno en este módulo de la sesión casi que no lo llame en módulo porque no lo creas como la independencia pero este va creando tu toque de sesión y hay que ver cruxión cruxión no lo he tocado casi nada supongo que al final supongo que al final es que yo por ejemplo una vez si que metí bootstrap en un fable de meter no lo metí ni como módulo pero porque tal o sea bootstrap tampoco tiene ningún interior y con eso reforio es algo del parque de móviles hace mucho pero no lo sé decir porque yo por supuesto cuando hacéis la web para móviles usáis algo de play pero sí con vuestra como lo dices te va a dar a esa responsiva se le va a dar una pregunta web para un ángel no entiendo para móviles pulsar yo creo que play depósito no te va a dar muchas soluciones móviles pero creo que tampoco te la tiene que dar a ver creo que no tiene que dar una pregunta ¿como? si me dios hay su público para ¿como? si me dios a eso no tengo que haber que me conviene conmigo de todos y y para los presentes tiene bueno que incorpora todos estos compiladores no es exactamente exclusivo de móviles pero aparte de para sí mismo asume que esto se va a conseguir o te facilita el integrado o si pero no es exclusivo no 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 es que así es claro como en 끝� tiene un gestor dependencia y no sé decir aquí tiene sus puntos de dependencia y la en la pues en la dependencia y si quieren como aquí también como un modo de es muy típico pero también creo que no es complicado es como que por debajo utiliza ahí pues quiero que hay que conocer las clases de SVT de aquí al final puedes criticar repositorios incluso puedes decirle que es que tiene un repositorio local este lo puse seguramente por el de la CXS que tuve compilado aparte entonces lo tenía ya en mi local y la versión 0.5 la he encontrado en mi máquina local es ya si lo miras aquí aquí hay algún punto donde tengo el HDCP y tal al final estos supongo que la mayoría lo resuelve de medio ¿se va a ponerle 6? sí, sí pero es una de las cosas que el HDCP dentro de la CXS va a empezar a utilizar los caminos de TV y lo mejor que es que no puede ser porque la máquina meter el HDCP se viene así y se está sintiendo cuando viene con el número de actos y con un reto situado hay un reto situado ¿qué tal? hay hay una cosa de ley que para mí es dolorosa y es que te obliga a que todos los que no por defecto todos los que no se producen es todo publicista ¿no se puede hacer privado? ¿el tratos privado? bueno, claro, privado ya no es problema pero eso es publicista pero yo creo que realmente no es el mismo que no es que estamos si, si, lo es luego investigando también algunas posibilidades con tus parejas es que invento como en los interiores y tal o si es que no hace una licita de dependencia pero él aquí no hace ningún problema ningún lado para el fichero de dudas que sea eso y por defecto no sé si me lo río porque tú gastas un mando de dos de veces si, si, si ¿qué pasa? pero también está ¿no tiene ningún problema? ¿no tiene ningún problema? o sea, este ¿no tiene ningún problema? ¿no tiene ningún problema? ¿no tiene ningún problema? ¿no? en el caso de la realidad es decir que si no yo no estamos en el caso en el caso de la realidad y la realidad yo en el fin todo el mismo y sin que he estado en el caso de los que podemos pero al menos en el caso 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 de la realidad también se puede no hay no hay no hay pero si hay procesos que el proceso es no hay no hay no hay no hay ahí otro yo no tengo que sea tan como lo porque después tú tienes controles aquí yo puedo tirar aquí un control controlador que le puede poner annotation after y before que se te juntan si pones controlador después yo llamo a la ruta él termina aquí pero después luego lo ejecuta siempre esto está muy bien entonces él aquí termina la ejecución pero luego también me como aquí gracias bueno si aquí es algo como eso y si hay un puente del controlador de saberlo del render que corta ahí pero después de creerlo te puede montar una estructura con un ping pong, los after, los catch esto que hago aquí en medio al final lo llevo como un catch o un after pues así sin hacer lo mismo pues si, si si me gusta la resolución con un render se puede hacer que haga un celo de celso y pues capturarlo y eso capturarlo por tipo de render que creáis y después aparte de el mismo render que se ejecuta una vez también para, por ejemplo, si queréis comprimir la después lo que estábamos pues nada, creo que es donde nos vamos a preguntar a aquí 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 voy a bajar la presentación si si queréis un poquito más en esta charla si os bajáis la presentación podéis buscar en esta charla que es que es también un poco de introducción pero ahora un poquito más el tema de escala el tema de que es así 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 pues pues nada y eso lo que voy a decirle a lo que haces es que la verdad es que ha sido bastante educativo como te enseñamos que conoce el mismo trabajo completo y nada eh Te puedo agradecim ¿Yé? ¡Gracias! Te voy a decirte ¡Gracias! 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 Gracias.